En tierra firme ¿Será el río de la infancia el que venga a mi encuentro? ¿O será otro río desnudo de memoria ajeno? ¿Será el sauce de entonces el que aguarda en silencio el momento sublime de la contemplación? ¿O será árbol nuevo, extraño a la mirada? Todo ha cambiado en tierra firme La casa se marchó Sus viejos habitantes se han ido para siempre La lluvia hundió su garra en los escombros Preparó el terreno para la nueva simiente Todo ha cambiado en tierra firme Pero el aire aún huele a muerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!